La unión hace la fuerza y un corazón América no crece a la luz del sol Coraje Coraje La unión hace la fuerza y un corazón América no crece a la luz del sol Coraje Coraje La unión hace la fuerza y un corazón Señoras de la Corte Suprema de Justicia, escuchen lo que canta el pueblo Otra vez Coraje